RAS Un vaso sabroso La educación ambiental es algo fundamental para la confidencia con nuestro planeta En este caso, esta prenda promociona la cultura verde El personaje ha cambiado sus productos por aquellos que son amigables con el ambiente Así tenemos ropa de pasto, bebida de pasto de trigo, pet e incluso su peluca es el hogar de un pájaro